Un abrazo me da, me dice pa' ti, le contesto que es Con su almohadita se recuesta a mí Yo quiero ser como tú Y a su cama un beso le doy Apagando la luz hago una oración Y cuando él crezca él vea en mí Para Dios, Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que él pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Admito que tengo mucho que aprender Tumeto errores cruzados muy bien Sus errores de la vida vienen sobre mí Necesito tu ayuda Solo no voy a seguir Quiero esforzar y aprendernos de ti Ser paciente e intierno y lleno de amor La fe de todo Tu imagen, Señor Es lo que vea en mí Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que él pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo